Primero darles la bienvenida a esta transmisión, al inicio pues les dije varias cositas que efectivamente no se escucharon, las repito. Aquí abajito hay una flechita hacia la derecha que quiere decir compartir, pueden compartir esta transmisión con sus amigos, con sus familias, con toda la gente. ¿Qué pasa con esta temática que voy a abordar ahorita? Si usted tiene hijos, sobrinos, familiares, amigos, desde tercero primaria y hasta la universidad, este material le va a servir bastante porque normalmente en el estudio de la lengua castellana lo que más nos dificulta, digamos, en la lingüística es la gramática y la sintaxis. Entonces, si usted tiene personas o usted desea también saber, pero si hay alguien estudiando o que va a presentar concurso docente o prueba saber, por ejemplo, o está preparándose para alguna evaluación, alguna prueba, este video es para usted. Entonces, aquí abajito hay una flechita hacia la derecha que dice compartir, lo puede compartir en Facebook, por WhatsApp, en donde quiera. Ahora sí, vamos a empezar esta transmisión. Cualquier pregunta que surja durante la transmisión, me pueden escribir acá en el chat y yo en su momento voy despejando entonces sus dudas. Vamos a empezar acá porque tengo una presentación muy chévere para ustedes sobre gramática, sintaxis y morfología. Entonces, vamos a empezar por definir la gramática. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Esto incluye morfología, la sintaxis y también se incluye un poco la fonología. ¿Qué pasa que en el caso de la gramática que hemos escuchado y sabemos que en español también sucede en otros idiomas? De una palabra se derivan muchas palabras, bien sea porque es un sustantivo, un verbo, un diminutivo, un despectivo, un aumentativo. Bueno, las palabras normalmente se derivan de otras. A esto es a lo que le conocemos como accidentes gramaticales y eso lo vamos a ver aquí. ¿Qué es un accidente gramatical? Cada una de las modificaciones que sufren en su forma las palabras variables para expresar diversas categorías gramaticales. ¿Y cómo? O sea, ¿qué es un accidente gramatical? Accidente es como que genera un cambio, ¿cierto? De ahí viene como la expresión accidente gramatical. En género, porque podemos decir si es femenino, masculino o neutro. En número, porque podemos decir si es singular o plural. En caso, persona, tiempo, modo y voz, que son las formas en que se puede presentar una palabra, bien sea porque está conjugada o por lo que les decía ahorita, que está en diminutivo, aumentativo, despectivo, etc. No se preocupen las personas que acaban de entrar acá a la transmisión que apenas inicié porque tuve algunos fallos de audio, pero ya estamos aquí conectaditos. Continuamos. Aquí puse como ejemplo el verbo amar. Los verbos, sin estar conjugados, se presentan en la forma infinitiva, es decir, que terminan en ar, er, oír. Por ejemplo, amar, correr y reír. Estas tres formas de infinitivo del verbo se pueden conjugar en muchas formas. Cuando lo conjugamos, la palabra cambia. Aquí vemos que am, que es la raíz del verbo amar, si lo conjugó, ya cambia. Tú amaste. Ah, ya no digo tú amar, digo tú amaste. Esta es probablemente la complejidad que se presenta para las personas de otros idiomas que deseen aprender español y que efectivamente al encontrarse con tantas variedades de conjugaciones en español, pues se le hace un poco difícil. Y morfología, morfo, quiere decir forma. Por eso algo amorfo es algo que no tiene una forma definida. Morfología es la parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Miren, acá está un ejemplo. La palabra kilómetro se formó del prefijo kilo, que significa mil, y metro, que significa medida. Si digo kilogramo, entonces ya no significaría lo mismo y la forma de la palabra cambia y eso pasa con muchas palabras del idioma castellano. Ahora, la concordancia hace parte de la morfología en cuanto al género y al número. Primero, una palabra, si la leemos, sabemos si esa palabra es del género masculino o femenino, si es singular o si es plural. Digo manzanas, compré manzanas, manzanas. Yo digo las manzanas o unas manzanas. Entonces, esto ya me está diciendo a mí que es de género femenino y número plural porque no es una sola, sino varias. Que es la sintaxis y aquí es donde se encuentra todo el fenómeno lingüístico de nuestro idioma castellano. Es la forma como se ordenan, coordinan y subordinan las palabras y sus relaciones dentro de la oración. Aquí puse un ejemplo. Ricardo camina todos los días. ¿De quién estoy hablando? De Ricardo. Ricardo viene a ser el sujeto. ¿Qué estoy diciendo de Ricardo? Que camina todos los días. Y esta estructura sintáctica que presenta la oración es la que me permite saber que tiene un sentido lógico porque lo hablamos, digamos, los hispanohablantes sabemos que tiene sentido porque tiene sujeto, tiene verbo o porque lo entendemos por su estructura o por su orden. En sintaxis, cuando hablamos de un sujeto, lo llamamos, esto ya es en el análisis sintáctico, un poco más avanzado. Cuando hablamos de un sujeto en la oración, estamos hablando de sintagma nominal. Y cuando no se escucha, no se está escuchando, Diego me está diciendo, soy el único que no escucha, me confirma si se oye, por favor. Hola, hola, hola. Espérenme, me voy a confirmar de una vez. ¿Se escuchan acá con el? Sí, sí se está escuchando. Listo, muchas gracias. Y ya en la estructura sintáctica o en el análisis sintáctico, ya estamos hablando de sintagma nominal y verbal. Hay más sintagmas, pero digamos que esto ya es algo más avanzado. Estamos hablando de sintagma adverbial cuando hay adverbios, sintagma preposicional cuando hay preposiciones, sintagma adjetival cuando hay por ahí adjetivos, y sintagma nominal y verbal que es el que estoy hablando en este momento. Bueno, cuando hablamos de categorías gramaticales, es, piensen en esto, el idioma castellano tiene quizá más de 88 mil palabras, quizá más de 100 mil. Cada palabra de nuestro idioma tiene una función específica dentro de la oración o del contexto. ¿Y por qué digo dentro de la oración o del contexto? Porque ustedes saben que hay palabras que se escriben igual, pero que en el contexto puede significar diferente. Por eso existen las categorías gramaticales. Para indicarme que esa palabra no es un sustantivo, sino un adjetivo. Para indicarme que esa palabra no es un pronombre, es un artículo, porque en ocasiones se pueden confundir. Y ya vamos a entrar en materia con las categorías gramaticales, que son nueve. Aquí está. Son nueve categorías. Tenemos sustantivo. El sustantivo es la sustancia. Por eso se llama sustantivo. Pues normalmente, y nos han enseñado durante toda la vida, que una palabra, que una oración sin verbo no tiene sentido. Pero que esté realizando esa acción, pues tampoco tendría sentido. Es por eso se llama sustantivo. Adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Digamos que todas las palabras del castellano deben pertenecer a una de estas categorías gramaticales. Ah, bueno, ahí lo puse. Esto quiere decir que cada palabra pertenece a alguna categoría. Espere, voy a esconderme para ver solamente la diapositiva. Y ahí dice, los niños jugaron en la calle. De cada palabrita que está aquí podemos decir su categoría gramatical. Los, que es artículo. Niños, que es sustantivo. Jugaron, que es el verbo. En, que es la preposición. La, que es el artículo. Y calle, que es el sustantivo. Entonces, fíjense que de cada palabrita se puede hacer perfectamente un análisis. Ahora, si la analizamos sintácticamente y hablamos en el, en el, en el idioma de los sintagmas, que fue lo que les mencioné ahorita, pues vamos a decir que el sujeto de esta oración son los niños. Esto quiere decir que el sintagma nominal de esta oración son los niños. De eso estoy hablando, de los niños. El resto del verbo para allá, jugaron en la calle, es sintagma verbal. Y ahí, también hay otro sintagma. Pero no los quiero complicar. Pero es como para enseñarles cómo es una estructura sintáctica. Lo que pasa es que cuando llego en la calle, estoy indicando un lugar, ¿cierto? Como decir, en el parque. Y como estoy indicando un lugar, me refiero a un adverbio de lugar. Esto quiere decir que aquí hay también un sintagma adverbial de lugar. Y estos son los análisis que se hacen porque lo que queremos es, como escudriñar un poco, cómo es que se estructura una oración y por qué hablamos así, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, dependiendo de la información que me ofrezca la oración, voy a leer acá. Sintagma nominal que tiene como núcleo un sustantivo, las clases poderosas. ¿De qué estoy hablando? De las clases. Puede sobrar poderosas. Lo que pasa es que le quise poner ahí el adjetivo. Pero el sustantivo aquí es clases. Sintagma verbal que tiene como núcleo un verbo. Compran regalos. ¿Cuál es la acción en compran regalos? Comprar. Ahí está el verbo. Y eso sería un sintagma verbal. Sintagma adjetival, su núcleo es un adjetivo, un adjetivo más importante. Incluso en las clases poderosas, poderosas, podría indicarme también un sintagma adjetival. Sintagma adverbial que tiene como núcleo un adverbio, bastante lejos. Ahorita les voy a mostrar cada una de las categorías. No se me preocupen. Y el sintagma preposicional que está precedido de una preposición. Ya ahorita voy a leer el chat porque quiero interactuar con ustedes. Vamos con el sustantivo. El sustantivo, que también se conoce como nombre, es la palabra que se emplea. Cuando estábamos pequeños nos dijeron personas, animales y cosas, ¿cierto? Pero también puedo hablar de entidades, de conceptos, de fenómenos, ya sean concretos o abstractos. Porque si yo digo, vi un fantasma, usted puede imaginarse un fantasma. Y la palabra fantasma es un sustantivo porque usted puede hablar de eso. Si yo digo, el concepto, no me quedó claro de qué estoy hablando. Del concepto. El concepto no lo podría dibujar casi que ni representarlo, pero estoy hablando del concepto. Esto quiere decir que el concepto es sustantivo. Es abstracto, pero es un sustantivo porque estoy hablando de eso. ¿Listo? En este caso puse las mariposas son azules y aquí el sustantivo es mariposas. Y acá está el análisis, que lo que hablábamos al inicio. ¿Qué puedo decir de un sustantivo? El género, el número y además puedo decir si es concreto, común, derivado, etc. Y aquí viene todo, todas las características de un sustantivo. ¿Qué puedo decir de un sustantivo? De género, si es femenino o masculino, si lo puedo decir de un sustantivo, puedo decir si es singular o plural. Puedo decir si es concreto, es decir que si puedo verlo o representarlo, como es el caso del fantasma. Abstrato, que son entidades no concretas, fenómenos, ideas o conceptos. Común, si es un nombre genérico o no propio. Por ejemplo, si yo digo el río Cauca, la palabra río es un sustantivo común. Ya el sustantivo propio sería la palabra Cauca, porque es el nombre del río. El colectivo designa un grupo de seres de la misma especie, como por ejemplo colmena, manada, etc. Simple, si está formado por una sola palabra, que la mayoría de los sustantivos son simples. Cuando son derivados es, por ejemplo, cuando yo digo parabrisas, ¿sí? Está formado por dos palabras. Y el compuesto, el compuesto que está formado por dos palabras. El derivado se deriva del simple. Por ejemplo, si yo digo sal, puedo decir salero. Salero se deriva de sal. Bueno, aquí tengo un ejemplo, porque no lo voy a poner todo, sino no acabamos hoy. Un ejemplo, la palabra colmena. ¿Qué puedo decir de colmena? Yo digo la colmena. Ah, bueno, femenino. ¿Cuántas hay? Una sola. Entonces es singular. ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo representar? Sí. Entonces es concreto. Y además es un sustantivo colectivo, porque me agrupa seres. ¿Listo? Y otro ejemplo, con la palabra concepto, que ahorita les dije, puedo decir que es masculino, el concepto, puedo decir que es abstracto, porque no puedo verlo ni representarlo. Y es simple, porque no hay, no está derivado de otra palabra. Es una palabra que está, digamos, la original. Vamos a hablar del adjetivo. El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo que lo determina para calificarlo. Normalmente, ojo a esto, no se enseñaron que el adjetivo es como cualidades y defectos, pero no se imaginan que los adjetivos son muchísimos y no son solo cualidades y defectos. Es una palabra que me acompaña al sustantivo y que me ofrece información del sustantivo. Y ya voy para allá. Acá está. Hoy compré un libro de pasta verde, nos bañamos en un río pequeño, las ovejas son blancas y mansas, mi tío es millonario, me llevé un gran susto, el vecino es artesano, el aviso de la calle es altísimo. La amiga de mi amor, la amiga de mi hijo es buena persona. Vamos a comentar aquí en el chat, ¿cuáles son los adjetivos que se presentan en cada una de estas oraciones? Hoy compré un libro de pasta verde, ¿cuál será el adjetivo? Nos bañamos en un río pequeño, ¿cuál será el adjetivo? Las ovejas son blancas y mansas, ¿cuáles serán aquí los adjetivos? Mi tío es millonario, ¿cuál es el adjetivo? El vecino es artesano, el aviso de la calle es altísimo y la amiga de mi hijo es buena persona. Vamos a poner aquí en el chat, ¿cuáles consideran ustedes que son los adjetivos de estas oraciones? Los leo. Voy a mirar acá el chat. Bueno, Islena dice, pasta verde, millonario, artesano, buena persona. Muy bien, Islena, va por ahí, muy bien. Pequeño, muy bien, que es la característica del río, Laura, muy bien. Además, si dijera blancas y mansas, muy bien, porque estoy hablando del sustantivo ovejas, ¿cierto? Además, si solamente tuviese yo la oración pasta verde, ¿cuál sería el adjetivo entre pasta y verde? Muy bien, gran, pequeño, altísimo, va muy bien. Están muy atentos, muy bien. Muy bien, verde es el adjetivo de pasta verde. Muy bien, están muy atentos y aquí están. Aquí se me pasó resaltar pequeño, pequeño también es un adjetivo. Muy bien, felicitaciones por la participación. Vamos a continuar aquí. ¿Cómo se clasifican los adjetivos? Una gran clasificación tienen los adjetivos. Pueden ser calificativos, que son esos que añaden una característica al sustantivo, el que nos enseñaron cuando estaban pequeños, como cualidades y defectos. La rosa blanca, unas bicicletas rojas, conceptos difíciles, tarea fácil, tierra fértil. Estos son como características. A estos los llamamos calificativos y son como los que tenemos en nuestra memoria. Ahora, después de los calificativos, siguen los demostrativos. Y les voy a decir por qué. Los adjetivos demostrativos señalan la distancia espacial o temporal entre la persona que habla y el sujeto del que se habla. Por ejemplo, este mes viajaré a España. No estoy diciendo que otro mes. Estoy diciendo este mes viajaré a España. Esa palabrita, este, me está determinando al sustantivo, me está dando información. ¿Cuál mes? Este, en el que estamos. Eso es una proximidad temporal. Voy a comprar estos lápices. Si yo digo estos lápices, es porque los tengo cerca. Estos lápices. No son otros lápices, sino estos lápices. Por eso, también determina el sustantivo y son adjetivos demostrativos. Caminaremos estos días. A mí no me gusta esa casa. Fíjense con la palabra esa. A mí no me gusta esa casa. Y cuando digo esa, es esa que está allá. No esta. Hay una gran diferencia entre esa y esta. Esa casa. Esta casa. Y a mí no me gusta esa casa. Y esa es un adjetivo cuando acompaña al sustantivo. Ojo con eso. Acá están los, la clasificación de los adjetivos demostrativos. Ojo. Son estas palabritas que vemos acá a la izquierda, pero acompañados de un sustantivo. Entonces, si ustedes acá en el chat me van a poner dos ejemplos de adjetivo más sustantivo, utilizando esta clasificación que está aquí. Usted puede poner aquel y un sustantivo, esas y un sustantivo, para saber que la lección quedó muy clara. Recuerden siempre, estas palabras, lo que pasa es que estas palabras ahorita van a ser pronombres, pero sin sustantivo. Por eso les digo, estas que están aquí, más el sustantivo al ladito. Si estas palabras tienen un sustantivo al ladito, son adjetivos. Y si queremos saber qué tipo de adjetivos, en este caso son demostrativos. Entonces, me escriben acá en el chat, por favor, ejemplos de estos adjetivos demostrativos. Los leo. Voy a revisar aquí. No se preocupen si sienten que se están equivocando, si esa no era la frase o la oración, o esa no era de ejemplo. Yo los voy a leer acá y vamos entre todos a aprender. Pónganme aquí ejemplos de adjetivos como los que puse aquí, acompañadito de sustantivo. ¿Listo? Les voy a ayudar por aquí. Entonces, ustedes me van a regalar otro ejemplo. ¿Listo? A ver quién se arriesga. Muy bien, Lisbeth. Esas manzanas. Esas, que es el adjetivo demostrativo, y manzanas, que es el sustantivo. ¿Qué podemos decir de ese ejemplo que puso Lisbeth, que es de género femenino y que está en plural? Aquella felicidad. Muy bien. Aquella felicidad que me embarga. Aquella felicidad que añoro. ¿Sí? Aquella es un adjetivo demostrativo. Y zapatos, que es sustantivo. Marlon dice aquellas montañas. Muy bien. Cuando hablo de aquellas, son aquellas. No son estas montañas, sino aquellas montañas. Aquellas es el adjetivo. Esos lápices. Muy bien. Esos que están allá. Este teléfono. Estos alumnos. Esta alegría. Muy, muy bien. Muy bien. Acá los voy a felicitar en el chat porque estamos en una clase magistral. Vamos a continuar con los adjetivos posesivos. Posesivos. Recordemos siempre que estas palabras, como son un poquito complicadas, no ahorita. Van a ser complicadas cuando veamos los pronombres. Piensen siempre que el adjetivo acompaña al sustantivo. ¿Sí? Si está acompañando al sustantivo, es un adjetivo. Vámonos con los posesivos. La misma palabra lo dice. Posesivos, ¿qué quiere decir? Posesión. Es de alguien o son de alguien. Las gatas suyas son hermosas. ¿Cuáles gatas? Las suyas. Y fíjense que suyas es el adjetivo del sustantivo gatas. Que es lo mismo que decir, sus gatas son hermosas. Ese es nuestro problema. No es el problema de ustedes. Es nuestro problema. Y nuestro es el adjetivo posesivo del sustantivo problema. Muchas gracias, Alfonso. Sí, este tema de español es muy importante, sobre todo para la gente que no maneja el idioma español. Es magnífico. Ojalá compartan esta transmisión para que vengan acá y aprendan un poco más. Igual, luego lo edito y lo pongo acá en YouTube porque al inicio tuvimos problemas de audio. A este lado queda la casa mía y fíjense que no resalté este, este lado. A este lado queda la casa mía. Me prestas tu libro. Este tú es adjetivo posesivo porque me está indicando de quién es el libro. Y además tiene al ladito el sustantivo. Quiero que se agradezca muy bien eso porque ya saben, ahorita se nos va a complicar la existencia. Y aquí está la clasificación del adjetivo. Recuerden, el adjetivo al ladito del sustantivo para indicar una característica del sustantivo. Vamos a poner acá en el chat, mientras ya les voy a leer todos los adjetivos posesivos, vamos a escribir ejemplos utilizando alguno de estos adjetivos con un sustantivo al ladito. Esta es la clasificación. Mío, mía, míos, mías. Ojo, acompañado de sustantivos. Vamos pensando en el ejemplo para ponerlo en el chat. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra. Vuestros, vuestras. Y la forma poco pada de estos adjetivos que ya vimos son mi, mis, tú, tus, su y sus. Vamos a poner aquí en el chat ejemplos de alguno de estos adjetivos acompañadito de sustantivo. Vamos a ver, a ver si no nos equivocamos aquí. Voy a revisar el chat. Actualizo acá. Y les voy a revisar. Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a escribir el adjetivo acompañadito de sustantivo. Tus clases. Muy bien. Nuestras casas. Excelente. Así está bien. Tus clases. Nuestras casas. Excelente. En este caso, tus es el adjetivo posesivo y nuestras. Muy bien, Islena. ¿Quién más se arriesga con ejemplos? Mi tiempo. Muy bien. Ese es mi tiempo. Ay, que acompáñeme a tal lado. No, no puedo. Ay, pero es que usted nunca tiene tiempo. Sí, pero es que es mi tiempo. ¿Sí? Mi tiempo. Muy bien. ¿Qué otros ejemplos? Su vaso de agua. Muy bien. Su vaso. No es mi vaso de agua. Es su vaso. Su es un adjetivo posesivo. Muy bien. Cuando analizamos sintácticamente una oración, y eso cada vez que yo explico el adjetivo, pues los expertos, me recuerdan que estas palabritas que ustedes están utilizando son determinantes, pero eso es, digamos, en el análisis. Hay un arbolito que uno arma con sintalma nominal, verbal. Cuando uno saca el sintalma nominal, sí hay por ahí un adjetivo. A eso le llamamos determinante o un artículo, pero eso es en el análisis. Hoy estamos hablando de las categorías gramaticales. ¿Listo? Nuestras mascotas. Muy bien. No son las mascotas de ustedes. Son nuestras mascotas. Nuestras es el adjetivo. Vuestra clase. Muy bien. Esta es vuestra clase. Muy bien. Vámonos con el siguiente. Vámonos con los indefinidos. ¿Qué pasa con los adjetivos indefinidos? No me dan con claridad, con exactitud, la cantidad o el momento preciso o la característica precisa del sustantivo. Dice, algún día iré a Francia. Sí, pero ¿cuándo? No sé. Algún día. Y no estoy diciendo precisamente cuál día. Ese algún que acompaña al sustantivo día es adjetivo. Por ahí me dijeron cierta mentira, cierta mentira. No estoy diciendo qué mentira me dijeron, estoy diciendo cierta mentira. Entonces, ese también puede ser un adjetivo indefinido. Cada vez que leo me instruyo más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lee? No, pues cada vez que leo. Entonces, cada es un adjetivo indefinido porque no dice exactamente cuándo es que hace la lectura. Ningún hombre ha vuelto a la luna. Cuando digo ningún hombre ha vuelto a la luna, pues, aunque lo estoy negando en su totalidad, está indefinido. Están dentro de la clasificación de los indefinidos porque al decir que no hay, también puede tomarse como indefinido, digamos. Yo comí pocas cerezas. ¿Pero cuántas? ¿Fueron tres o cuatro? No me acuerdo. Fueron pocas. Entonces, estos son adjetivos indefinidos acompañados de un sustantivo. Ojo con eso. Vamos a poner acá en el chat, y ojo, ustedes están muy pilosos porque saben que tienen que ir acompañadito de un sustantivo porque esto se puede confundir con pronombres. Vamos a poner aquí en el chat ejemplos utilizando alguno de estos adjetivos acompañadito de un sustantivo. Qué pena que aquí dice posesivos, pero no son indefinidos. Olviden ese posesivos que está ahí arribito. Otro, otra, otros, otras, todos, todas, ciertas, ciertas, ojo, acompañado de sustantivo. Diferente, diferentes, diversa, diversas, cada, cualquier, algunos, algunas, pocos, pocas, etcétera. Ese etcétera es porque puede haber más, ¿no? No es que la palabra etcétera sea un adjetivo indefinido. Me enteré de unas cositas tuyas. Eso está muy bien, unas cositas tuyas. ¿Cuál es que dijeron? No, por ahí me dijeron unas cositas. Muy bien. ¿Qué más ejemplos podemos dar aquí en el chat? Mis estudiantes pilosos hoy. Recordemos que debe haber un adjetivo acompañado de un sustantivo. Tus ideas son diferentes. Tus ideas son diferentes. Sí, sí, sí aplica aquí, digamos, tus es adjetivo posesivo, ¿cierto? Porque son tus ideas, no las mías. Pero además, quiero decir que son diferentes. ¿Diferentes a cuáles? Son diferentes. Muy bien. Diversas ideas. Muy bien. Diversas viene a ser el adjetivo indefinido. Excelente, muy bien. Y este me encanta. Estos son los adjetivos numerales que, a comparación de los indefinidos, estos sí me dan con precisión, con exactitud, cuánto del adjetivo. Vamos a mirar. Gastó medio galón de gasolina. ¿Cuánto gastó de gasolina? Medio galón. Exactamente medio galón. Esa palabrita medio es el adjetivo numeral. Pasaron tres años después de su graduación. ¿Cuántos años pasaron? Tres. Fíjese que está acompañado del sustantivo años. Medio galón acompañado del sustantivo galón. Sofía vive en el tercer piso. Tercer, que es el adjetivo numeral, y piso, que es el sustantivo. Ahora vamos a ver la clasificación y prepárense para poner aquí los ejemplos. Entonces, los numerales se dividen así. Cardinales son los números del 1 al infinito. Ordinales, los que me indican orden. Primer, segundo, tercer, etcétera. Múltiplos, cuando hablo de doble, triple, cuádruple, quíntuple, etcétera. Y partitivos, cuando me habla de fracciones, ¿no? Medio, cuarta, quinta, etcétera. Vamos a poner ejemplos acá en el chat. Voy a poner yo un ejemplo, pero ustedes pongan ejemplos de este, de al menos de un adjetivo numeral. Acá está. Me comí un cuarto de pizza. ¿Listo? Aquí me está indicando cuánto es un cuarto. ¿Listo? Quién más me va a poner ejemplos ahí en el chat. Vivo en el segundo piso de mi casa. Tengo doble carrera. Muy bien. En este caso, piso es el sustantivo y carrera. Tengo doble carrera. Esta es la tercera llamada que le hago. Tercera, que es el adjetivo numeral del sustantivo llamada. Muy, muy bien. Excelente. Vamos con, me estarán escribiendo más ejemplos. Corrieron tres kilómetros. Muy bien. Tres kilómetros. Tres, que es el adjetivo numeral, y el sustantivo es kilómetros. Muy bien. Bueno, ya hablamos de los numerales. Y vemos otra, otros adjetivos. Y ojo, porque eso también se pueden confundir con pronombres. Pronombres. Casi siempre los adjetivos me los confunden con pronombres. Pero mire, los adjetivos interrogativos o exclamativos son esos efectivamente en los que yo puedo preguntar algo del sustantivo o expresarlo exclamativamente. Pero acuérdense, acompañado de un sustantivo, si no, no es adjetivo. ¿Qué película vemos? Qué, que es el adjetivo interrogativo del sustantivo película. Al fin, ¿cuál bicicleta compramos? ¿Cuál, que es el adjetivo interrogativo del sustantivo bicicleta? ¿Qué sorpresa verte? ¿Qué, que es el adjetivo exclamativo del sustantivo sorpresa? ¿Cuánta verdad dices? ¿Cuánta, que es el adjetivo exclamativo del sustantivo verdad? Fíjense que estas palabritas están acompañadas de un sustantivo. Ahora, ustedes acá en el chat vamos a poner ejemplos de adjetivos interrogativos y exclamativos. Aquí les puse la clasificación. Espérenme, para que vean que aquí a la izquierda lo que tengo es la listica de los adjetivos y ya vamos acá en los interrogativos. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué, qué, cuál, cuál, cuál es, cuál es, cuánto, cuánto, cuánta, cuánta, cuántos, cuántas? Con un sustantivo. Sí, este también, cuán inteligente eres, muy bien. Y ese cuán no lo puse, pero también aplica perfectamente para adjetivo exclamativo. Islena, recordemos todos que en español abrimos y cerramos signos, tanto de admiración como de interrogación. Otra cosita, ese cuán, no, ese cuán no lleva a ti, así está bien. Solamente el signo de admiración, cuán inteligente eres, muy bien. ¿Qué tarea mandó? Excelente, ¿qué tarea mandó? ¿Qué? Que es el adjetivo interrogativo y tarea que debería ser el sustantivo. Bueno, Dorje, el Leonardo está participando bastante. Muy bien, está poniendo ejemplos de los adjetivos anteriores. Este carro es color azul, esas sillas son grandes. Muy bien, muy bien, Dorje. Vamos a, en este momento, con los adjetivos interrogativos y exclamativos. ¿Cuántas clases interesantes tienes? Fíjese que aquí Islena está utilizando dos adjetivos para un sustantivo. ¿Cuántas clases interesantes tienes? ¿Cuántas? Que es adjetivo interrogativo. Interesantes, que es un adjetivo calificativo. Le está dando una característica al sustantivo clases. Muy bien, excelente. Recuerden siempre que esto debe estar acompañado al sustantivo, para que no lo confundamos con pronombres. Ojo con eso. Vamos con la categoría gramatical, que se llama artículo. Este es muy fácil. Es la clase de palabra que antecede al sustantivo para determinarlo en género y en número. Por eso es que vemos palabras con artículos, acompañado de artículos, como el, la, los, las, que ya los vamos a ver. Me gusta mirar las estrellas. Los niños llegaron temprano. Quiero comprar una camisa. Viste unos hipopótamos que pasaron por aquí. Y se divide de esta manera. Me escondo un momento. Se clasifican en determinados o definidos y en indeterminados o indefinidos. ¿Qué pasa con el, la, los, las y por qué se llaman definidos? Y por qué los otros se llaman indefinidos. Muy bien, Marcela. ¿Por qué se llaman indefinidos? Porque si yo digo que me voy a comprar una camisa, puede ser cualquier camisa indefinida. Pero si yo digo me voy a comprar la camisa, fue porque por lo menos ya la vi, ya investigué cuánto cuesta. Pero cuando digo la, es definido. Por eso se llaman indefinidos y definidos. Ahora, hay un artículo que es neutro, pero cuando lo utilizamos, que es la palabrita lo, se usa para sustantivar un adjetivo. Siempre se emplea en forma masculina singular y adquiere sentido abstracto. ¿Qué pasa? Yo puedo decir raro. Por ejemplo, ese, ese, ¿qué decimos acá? Ese video es muy raro. Y raro viene a ser como un adjetivo calificativo, ¿cierto? Me está calificando al sustantivo video. Pero cuando yo no defino al sustantivo, yo aquí digo, eso es lo raro del asunto. Lo raro me hace una forma abstracta de lo que se está hablando. Así se utiliza el artículo neutro lo. Lo peor del asunto es tal cosa. No, y eso no es lo peor. Lo peor fue tal cosa. ¿Saben qué es lo mejor de esta clase? Y fíjense cómo se utiliza el artículo neutro lo. Hasta ahí van entendiendo, me confirman en el chat que van entendiendo o tienen alguna duda para despejarla de una vez. Muy bien, porque están muy activos en el chat, todos aprendiendo gramática hoy. Bueno, ahora vamos con el pronombre. Y con los pronombres sí que hay otra extensa clasificación. ¿Qué podemos decir del pronombre? Bueno, muchas gracias, Maternar, Islena, que hasta el momento hemos entendido. ¿Qué podemos decir del pronombre? Por eso se llama pronombre. Es la palabra que reemplaza al nombre o al sustantivo. ¿Para qué? En un texto es para evitar su repetición. Por ejemplo, si yo digo, Paola me invitó a cine. Y alguien me pregunta otra cosa. Yo digo, sí. Ella dijo que llegáramos allá. Yo digo, ella, para no tener que repetir el nombre Paola. Entonces, digamos que los pronombres me sirven para evitar repetir el nombre o el sustantivo. Ella dijo que no vendría. Es porque ya hablé de alguien antes. Camila fue a caminar con nosotros. Se supone que es con nosotros. Cuando digo nosotros, ¿a quién está reemplazando? Pues a un grupo de personas, de dos en adelante. Por eso está reemplazando al sustantivo. Bueno, aquí hay una clasificación del pronombre. Espérenme que haya listo. Una clasificación del pronombre. ¿Qué pasa? Que nos enseñaron que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿De acuerdo? Pero para cada uno de esos pronombres también hay pronombres. Yo. ¿Qué otro pronombre para yo? Me, con tilde, me y conmigo. Nosotros, nosotras y nos. Nos cuando está acompañadito de un verbo. Me cuando está acompañadito de un verbo. Por ejemplo, me peinó todos los días. Nos fuimos a caminar. Tú, usted, ti, te, contigo. Ustedes, vosotros, vosotras, os, él, ella, ello, haber. Y aquí voy a hacer una pausa. Fíjense en esta palabrita, sí, con tilde. Y en TikTok tengo un video donde explico la diferencia entre sí, sí y sí. Porque hay tres diferentes contextos en los que se puede utilizar la palabra sí. Dos con tilde y una sin tilde. Pero en este caso, que es el pronombre, cuando hablo de sí, hablo de una persona, cuando decimos que se desmayó, pero volvió en sí. Sí, como que volvió a ser esa persona. Este sí se refiere a una persona. No se refiere a la afirmación, ni se refiere a una condición. Se refiere a la persona. Se preguntó a sí mismo. Ahí es donde se usa este sí. Este consigo, estamos hablando de cuando alguien trae algo con él. Trae las manzanas consigo, es decir, las trae con él. No del verbo conseguir. Fíjense que aquí dice lo, la y le. Oído esto. Lo, la y le. Son pronombres cuando tienen un verbo que lo acompañan. Por ejemplo, a él lo ascendieron de cargo. La acompañé a la tienda. Le dijeron que no. Sí, entonces fíjense que al ladito de estos tres pronombres hay un verbo. Si no hay un verbo, no son pronombres. Sería por allá un artículo neutro y sería por allá otro artículo, la. Ellos, ellas, los, volvemos aquí a los, las, igualito. ¿Cómo hago para saber que estos no son artículos como los que acabamos de ver? Porque al ladito que llevan. O un verbo conjugado. Los acompaño a la fiesta. Las, eh, las encontraron hablando. Les pidieron perdón. Entonces fíjense que al lado de estos pronombres lo que va es un verbo y vamos todos a poner aquí ejemplos. Pero vamos a ponerlo difícil. No vamos a poner ejemplo con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos porque eso es lo más fácil. Vamos a hacer ejemplos con los otros pronombres. Mi, me, conmigo. Ti, te, contigo. Nos. Sí, sé, consigo. Lo, la, le, los, las y les. Vamos a escribir ejemplos así como se los acabo de explicar acá en el chat. Yo los voy leyendo y vamos calificando de una vez. A ver, los voy leyendo. Ah, espérenme. Voy a actualizar mi chat para mirar sus comentarios. Listo. Vamos a utilizar acá el pronombre y recordemos lo que les acabo de explicar. Tú vas conmigo a la fiesta, pero Islena, ¿qué le faltó a ese tú? ¿Quién le puede decir a Islena qué le faltó en el tú? Porque este tú se puede confundir con un adjetivo posesivo. Ustedes son aptos para ese concurso. Muy bien. Pronombre es ustedes. Excelente, Islena. ¿Quién más me va a poner ejemplos acá en el chat de pronombres? A la una, a las dos y a las tres. Es para ti. Muy bien. Estas flores son para ti. Este regalo es para ti. La tilde Islena. Muy bien. Claro, porque ese tú se nos puede confundir con el tú de adjetivo. ¿Sí? Entonces, si yo digo tu casa, tú es un adjetivo que acompaña al sustantivo casa. Pero si a tú le marco tildes es porque habla de una persona. ¿Listo? Y ahí sí sería un pronombre. Él está haciendo ejercicio. Muy bien. Pronombre, él con tilde. Porque si pongo este él sin tilde, lo confundiría con el de artículo definido que ya lo acabamos de ver. Muy bien. Más ejemplos. Vamos a mirar más ejemplos. Los estudiantes llevan consigo sus sueños. Qué hermosa frase. Muy bien. Eso quiere decir que los estudiantes llevan sueños, ¿cierto? Con ellos mismos. Muy bien. Excelente. Y fíjense que este consigo es diferente al verbo conseguir. No es como que yo consigo, no sé, trabajo en la empresa. No. Este consigo no es un pronombre. No es del verbo conseguir. Muy bien. Bueno, más ejemplos. A la una, a las doce y a las tres. Pongamos ejemplos con la, lo, le, lo, las. La verdad. Fíjense que al lado de les está el verbo dijeron. ¿Listo? Y tengo dos pronombres ahí. Tengo ellos y les. Tú tienes clases interesantes. Muy bien. Aquí el pronombre es tú. A ver, arriesguémonos a poner frases con lo, la, le, los, las, les. Recordemos. Más verbo. Mira, aquí les voy a poner más verbo. Más verbo. No, Marcela. Acuérdese. Los más verbo. Porque en este caso, si decimos los perros ladran, los vendría a ser artículo que acompaña el sustantivo perros. Por eso les decía yo, ahorita, tenemos que pensar muy bien en cuál es la función de la palabra en la oración para no confundirlo con los pronombres. Porque normalmente, y esto es común, confundir pronombres con adjetivos. Ella le declaró su amor. Muy bien. Hay dos pronombres. Ella y le. ¿Por qué le es pronombre? Porque está acompañando al verbo declarar o declaró en este caso. ¿Listo? Aquí les pongo un ejemplo con los, Marcela. Los buscaron todo el tiempo. Los más verbo. En este caso, los. ¿Por qué estas palabras son pronombres? Porque se refieren a un sujeto o a varios sujetos. Si yo digo, le prestaron un lápiz. A alguien le prestaron un lápiz. Por eso ese le se refiere a un sujeto. ¿Listo? Él no tuvo coraje para aceptar la propuesta. Islena, ¿qué le falta a este él para no confundirlo con artículo? Porque aquí dice el no. Los dejaron pasar. Muy bien. Ahí sí. Los es pronombre acompañadito de verbo. ¿Cuántos años tienes? Bueno, aquí todavía no. Ah, bueno. Este aplicaría en el cuánto con sustantivo. ¿Cuántos de adjetivos, de adjetivo interrogativo y años de sustantivo? ¿Cuántos años? Muy bien. Las estrellas me encantan. No, en este caso pronombres. Las más verbo. Las más verbo. Mejor las estrellaron. Fíjense cómo es de compleja la gramática. No es tan fácil. Por eso es que yo insisto en que en los colegios sí se debería invertir más tiempo en esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a querer aprender una segunda lengua o cuando vamos a querer hacer un análisis en alguna asignatura, pues nos vamos a confundir. Esto es prácticamente el álgebra del español. Entonces, sí es muy importante la gramática y ver todo este tema como de forma intensiva, ¿no? Las tildes. Tranquila, Selena. Que eso es una... Es común el asunto de las tildes. Recuerden que en TikTok, sobre todo en TikTok, yo estoy subiendo casi dos o tres videos diarios de menos de un minuto. Tengo videos así, por ejemplo. Diferencia entre sí, sí, sí. Diferencia entre sé y sé. Diferencia entre mí y mí. Diferencia entre más y más que lo subí hoy. Diferencia entre... Te y té. Tú y tú. Bueno, ya tengo videos por montón para que... Ahorita no, para que después vaya. Aquí tengo algunos ejemplos de pronombres. Esas flores son para... Mí. Nos quedamos a dormir en la finca. Te traje unas frutas. Os digo que no veréis maldad alguna. Trajeron consigo la música y el vino. Le mintieron nuevamente. Los matricularon en el curso. Les preguntaron por su ausencia. Y fíjese que al ladito de los, lees y le, lo que hay es un verbo conjugar. Esa palabrita está funcionando como pronombre. Vamos con el verbo. Que el verbo es de la palabra que más se puede hablar, ¿no? Sabemos desde pequeños que los verbos son las palabras que indican acciones o movimientos. Pero si yo les digo a ustedes el verbo llover, ¿cómo conjugaríamos el verbo llover? Escríbanme aquí en los comentarios. ¿Cómo conjugamos el verbo llover? Los espero un poquito porque quiero explicarles acerca de la clasificación de los verbos. ¿Cómo conjugaríamos el verbo llover? O ¿cómo quedaría conjugado? Un ejemplo de cómo quedaría conjugado el verbo llover. A la una, a las dos y a las. ¿Cómo quedaría? Espérenme, actualizo acá el chat. Chan, chan, chan. Listo. ¿Cómo quedaría conjugado el verbo llover? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, vamos a ver. Marcela, los videos que estoy subiendo en TikTok también están en Instagram. ¿Por qué le hago más publicidad a TikTok? Porque en Instagram subo un video diario porque el flujo de gente en Instagram es menor que en TikTok. Entonces, estos videos de TikTok también los están llevando a Instagram. No se preocupen por eso. Allá me pueden encontrar, me pueden seguir y pueden mirar todos los videos que tengo allá. Si nos da risa cuando conjugamos el verbo llover porque pensamos que si conjugar un verbo tiene que ser con yo, tú, él, nosotros. Vamos a ver. ¿En qué modo se presenta el verbo? Muy bien, J. Ver, vamos por ahí. En indicativo cuando se refiere a hechos reales, es decir, un verbo conjugado normalmente que represente una acción, que se desarrolló, que se desarrolla o que se va a desarrollar, está en indicativo. Me está indicando un tiempo en la acción. Cuando hablamos del subjuntivo, y ojo a esto, estoy expresando el deseo, la duda o la posibilidad de que algo ocurra. Ahorita le explico cómo. Y el imperativo que me expresa mi mandato, súplica o ruego. Muy bien, Lisbeth. Vamos a ver. ¿Qué pasa en el modo indicativo? Pues que estamos conjugando los verbos en los tiempos. ¿Qué tiempos? Presente, pretérito, futuro, copretérito, pospretérito. Y estos mismos con el prefijo ante, antepresente, antepretérito, anteputuro, antepretérito y antepospretérito. Esto es un poquito complicado, pero no se me van a estresar. No se me vayan a ir. A ver. Cuando hablamos de acciones en español, y esto es lo complicado para los extranjeros, que el español es de los idiomas que más tiempos verbales tienen. Lo que pasa es que tienen sentido. Todos estos verbos tienen sentido. Si yo digo, en el presente, yo escribo una carta, ¿cierto? En el pretérito pasado, yo la escribí. Si no la he escrito todavía, la escribiré. Si quiero decir que yo antes hacía eso, ya no. Yo digo, escribía. Yo escribía cartas. Yo antes escribía. Ya no. Cuando hablo de pospretérito, estoy hablando de una condición. Yo escribiría cartas si tuviese tinta y una pluma, por decir algo. Entonces, fíjense que los cinco son muy diferentes. Y en los compuestos, es cuando se acompaña de un verbo. Esto es una perífrasis verbal. Y se le llama perífrasis porque efectivamente está acompañado de un verbo auxiliar, que en este caso es el verbo haber. ¿Qué es el que acompaña a un verbo? Todo esto del indicativo. ¿Qué pasa con el subjuntivo? Si me está expresando que es lo que me representa el deseo, la duda o la posibilidad de que algo pase. Pues yo digo, escriba, pero no como orden, ¿no? Ojalá que escriba bonito. Fíjense que aquí estoy expresando el deseo de algo. Si yo escribiera todos los días, mi letra sería mejor. Y acá abajo puse, ojalá que yo escriba si yo escribiera. También puedo decir, ojalá que haya, no sé, que haya llovido, por ejemplo. En el antepretérito, el hubiera, que me expresa también el subjuntivo. Si hubiera escrito la tarea, no habría problema para hacerla. Ese es el subjuntivo, me expresa. Duda, posibilidad o deseo de que algo ocurra. Y en el imperativo, estoy expresando una orden. Es como decir el verbo, pero diciéndole a alguien que lo haga. Pues no siempre es como un regaño, ¿no? Porque yo puedo decirle, haga la tarea, sin regañar. Pero sí es como un imperativo. Escriba, escribe, escriban o escribamos. ¿Cómo decir? Ay, es que se nos perdió un billete. Ah, bueno, busquemos. ¿Sí? Está indicando como la acción de mandato. Bueno, los verbos en español no todos son lo mismo, no todos se conjugan igual, no todos significan lo mismo, no todos tienen que tener como complemento lo mismo, sino que son muy diferentes. Pueden ser regulares, irregulares, defectivos e impersonales. Pueden ser transitivos, intransitivos, copulativos, reflexivos, recíprocos y auxiliares. Pueden ser primitivos, derivados, simples, compuestos o prepositivos. Entonces, ¿qué pasa? Que por su flexión, cuando hablamos de verbos regulares, en español y en inglés, no sé, en otros idiomas creo que también. Cuando hablamos de regulares es cuando no cambia la raíz al conjugarse. Yo aquí pongo como ejemplo el verbo amar. Recordemos que al inicio les dije que el verbo amar, la raíz es am. Eso no va a cambiar. Cuando lo conjugo, no cambia la raíz. Yo amo, tú amas, es amable, es mi amigo, es mi amor. AM no cambia, la raíz no va a cambiar. Eso se llaman verbos regulares. Los irregulares sí cambian, en el momento de conjugarse. De los más irregulares en español, verbo ser. En el presente yo soy, bueno, conserva la S, ¿cierto? Pero en el pasado yo fui, o yo era, en el copretérito. Y fíjese que cambia totalmente su estructura. Entonces, esos son los irregulares los que cambian en su escritura. Los defectivos son los verbos que solo se conjugan en alguna persona. ¿Qué pasa? Que no se pueden conjugar con pronombres o personas o pronombres personales. Verbo acontecer, yo digo que fue lo que aconteció. Pero yo no digo, yo acontecí, tú aconteciste, ¿cierto? Estos verbos defectivos se conjugan solo en algunas personas. Verbo suceder, verbo amanecer, anochecer. Los impersonales son los verbos que solo se conjugan en la tercera persona del singular y no tienen sujeto. Y acá está el verbo llover. Acá lo tenemos. Normalmente los impersonales son fenómenos naturales, ¿no? Bueno. Ahora, por su significado pueden ser transitivos. Y fíjense en esto. Los verbos que exigen de un objeto agente y uno paciente. ¿Por qué? Porque si yo digo lleva, necesito saber quién lleva y qué lleva. O a quién le lleva. ¿Cierto? Ese verbo no tiene sentido si no tengo un sujeto agente y un sujeto paciente o activo que me esté recibiendo ese verbo. Intransitivos son los que no, solamente exigen un objeto agente, pero no un paciente. Yo puedo decir, Carlos viaja. Y no tengo que decir ni a dónde. No me obliga. Porque hasta ahí tiene sentido el verbo, digamos. Copulativos son esos verbos que no aportan significado pleno. Es decir, si yo digo el verbo ser, ¿qué significa ser? Eso se volvía como filosófico, ¿no? ¿Qué significa estar? Ya es como filosófico. En cada vez si yo digo, ¿qué es llevar? Tiene significado. Estos verbos copulativos lo que hacen es unirme al sujeto y al predicado. Si yo digo, él es mi hermano, ese es, es un verbo populativo. Y toda la oración se convierte en una oración copulativa. ¿Por qué? Por el verbo copulativo ser. Parece borracho. Ese parece es un verbo copulativo. Lo mismo estar. Reflexivo son esos verbos que recaen sobre el mismo sujeto. Por ejemplo, me peino. ¿Quién me está peinando? Nadie. Yo me peino. Es reflexivo. Yo misma estoy realizando la acción para mí. Tú te bañas. ¿Sí? La acción recae sobre el mismo sujeto. Los recíprocos son esos verbos que recaen sobre los sujetos al tiempo. Se pelearon. Se abrazaron. Nos aconsejamos. Los verbos auxiliares son los verbos que acompañan al principal. Yo digo, anda diciendo. Pero aquí el verbo principal es decir. Pero lo acompaño del verbo andar. Puede llover. Puede que el verbo poder y llueve del verbo llover. Pero el principal es llover. Vamos con la clasificación de los verbos por su estructura. ¿Qué pasa? Que los verbos también cambian en su escritura de acuerdo a su clasificación. Los primitivos son los verbos que no se derivan de otra palabra. Son como los originales. Lavar, oír, comer, correr. Los derivados sí vienen de otras palabras. Si yo digo embellecer, viene de bello o de belleza. Desarreglar, viene de arreglar o de arreglo. Los verbos simples están formados por una sola palabra. Son parecidos a los primitivos. Solo que lo que pasa es que, como vamos para los compuestos, los compuestos son verbos que vienen de verbos simples. Por ejemplo, yo puedo decir verbo poner. Verbo compuesto, anteponer. Verbo decir, simple. Compuesto, contradecir, maldecir, bendecir, etc. Y los prepositivos son verbos que exigen la presencia de una preposición. Ejemplo, la tesis carece de argumentos. Aquí el verbo es carecer. Y este carece necesita de una preposición para que tenga sentido. Renunció a su cargo. Preposición a. Bueno, muy bien. ¿Quedó entendido el tema del verbo? ¿O hay alguna pregunta sobre el verbo? Vamos a darnos aquí como un break. ¿Qué necesitan saber sobre el verbo? ¿O quedó muy completa la explicación? Cuéntenme. Voy a tomar agüita porque ya tengo la garganta seca. ¿Qué necesitan saber del verbo? ¿Quedó completa la explicación? ¿Quieren poner ejemplos en el chat? Perfecto. Entonces, continuamos con el adverbio. Aquí está. El adverbio es la clase de palabras que modifica el verbo. Así lo encontramos en el diccionario. El adverbio es la clase de palabras que modifica el verbo, el adjetivo o otro adverbio. Ah, bueno. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Cómo modifica el adverbio al verbo? Porque no es lo mismo decir salimos a correr que mañana salimos a correr. Ese mañana me está indicando a mí un tiempo. ¿Por qué modifica el verbo? Porque ya estoy ofreciendo mayor información sobre esa acción. No es pasado mañana. No es el martes. Es mañana. Y ese mañana modifica el verbo en cuanto a que da mayor información sobre la acción. Hay adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación y negación. Aquí hay un ejemplo. Estuvimos paseando hoy. ¿Listo? Ese hoy es adverbio de tiempo. Aquí están los adverbios de lugar. Esos que están ayer escritos aquí, allí, allá, ahí, acá, cerca, lejos, fuera. Son adverbios de lugar que me responden a esta preguntita que está aquí en la parte de abajo en la derecha. Me responden a la pregunta ¿dónde? Vamos a poner aquí en el chat ahora una oración utilizando uno de estos adverbios. Vamos a arriesgarnos a la una, a la dos y a las tres. Mientras tanto, voy explicando los adverbios de tiempo. Aquí tenemos los de lugar. Venga, se los dejo un poquito ahí. Aquí, allí, allá, ahí, acá, cerca, lejos, fuera, afuera, adentro, adentro, encima, debajo. Todo lo que me indique el lugar sobre el verbo, que me indique, que me está dando información sobre el verbo, es adverbio de lugar. Pongamos ejemplos. ¿Quién se arriesga? Ah, puse uno de tiempo. Esperen, pongo uno de lugar. El balón está debajo de la mesa. Fíjese qué estoy diciendo. No solamente estoy diciendo que el balón está debajo, sino que también digo dónde, ¿no? Debajo de la mesa. Esto es un adverbio de lugar. Vámonos con adverbios de tiempo. ¿Qué me responden a la pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Mientras, luego, temprano, antes, después, pronto, tarde. Bueno, hay bastantes adverbios de tiempo. Fíjense que en el ejemplo que pongo aquí, mañana vamos a piscina. Yo digo mañana. Y ese mañana me está ofreciendo información sobre la acción. ¿Cuándo vamos a piscina? Respuesta, mañana. El lago está lejos de la casa. Muy bien. No está cerca de la casa. Está lejos de la casa. ¿Sí? Fíjense que ahí me está ofreciendo información sobre la ubicación del lago. ¿Y qué me da la ubicación? El estar. ¿Listo? Bueno. Pueden ir poniendo ejemplos aquí en el chat y yo sigo explicando para aprovechar el tiempo. Los adverbios de modo ya son menos, pero ¿qué me responden? Al cómo. ¿Cómo hizo la tarea? Así, fácil, como me la explicaron. ¿Sí? Así como está en el ejemplo. Me miró como si le debiera algo. Nos encontramos frente a frente. ¿Cómo nos encontramos? Frente a frente. Entonces, este adverbio de modo me indica el cómo. Hay alguien delante. Muy bien. Delante. Que me indica la ubicación. ¿Cierto? ¿Dónde? ¿Dónde? Los de cantidad, ¿qué me indican? Me indican cuánto, pero cuánto del verbo. He bebido demasiada agua. La pregunta. ¿Cuánto he bebido? Demasiado. Pagué menos en la tienda. ¿Cuánto pagué? Menos. Cuánto cuesta esa camisa y este cuánto que acompaña al verbo cuesta y es un adverbio de cantidad. Y los de duda, quizá, tal vez, acaso, de pronto. Y fijémonos aquí que estos adverbios están acompañados de verbos. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar esta lección de gramática. Nos queda pendiente preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y hacer algunos ejercicios. Esto lo voy a hacer en otra transmisión en vivo. De hoy en ocho vamos a estar con un profesor de matemáticas. Él tendrá preguntas, saber, tipo ICFES, de selección múltiple de matemáticas. Y yo traeré preguntas de selección múltiple de lectura crítica. Para que, por favor, si tienen hijos o ustedes o quieren compartir con alguien, sobre esta clase va a ser de hoy en ocho, a las ocho de la noche. No voy a usar este micrófono hasta que me sirva. No voy a usar este micrófono. ¿Está bien? No voy a usar esa comunque a la noche.